Buen día. Se inicia la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las once treinta y cinco horas del día doce de octubre del año dos mil veintidós con la presencia a través del Zoom del doctor Francisco Javier Fernández y en la sala de sesiones de la auditoría de los doctores Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y el doctor Miguel Ángel Pichetto. Se encuentran presente además el secretario legal e institucional doctor Germán Manuel Moldes y la secretaria de actuaciones colegiadas la doctora Claudia Tirente. Estamos utilizando una plataforma digital que es administrada por el departamento de sistemas de la AGN, la cual permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público de estas reuniones. En el caso del personal de la casa está habilitado a través de la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Asimismo está resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. La integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales están resguardadas además por medio de las transcripciones de los taquígrafos, los cuales están presentes en esta reunión. Corresponde en primer término considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones se aprueba y se incorpora al orden del día. Tiene la palabra la secretaria. Punto primero actas, acta número dieciséis de dos mil veintidós correspondiente a la sesión ordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós para consideración. Si no hay observaciones se apruebe y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto segundo control externo financiero gubernamental. En este punto por razones expositivas a pedido a pedido de la presidencia de la comisión de supervisión de deuda pública se procederá a la inversión del orden de los puntos dos dos y dos tres lo que se solicita sea tenido en cuenta por los señores taquígrafos. Punto dos uno actuación número dos ciento noventa y cuatro dos mil veintiuno informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa integral del hábitat del ministerio de desarrollo territorial y hábitat por el ejercicio número dos comprendido entre el uno de enero dos mil veinte y el treinta y uno de diciembre dos mil veinte elaborado por la gerencia de control de la deuda pública. Fue presentado por la comisión de supervisión de deuda pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Muchas gracias señor presidente, estimados colegas autores generales y auditora general. Se trata del informe de auditoría financiera realizada realizada a los estados financieros del programa integral del hábitat del ministerio de desarrollo territorial y hábitat que se encuentra financiado parcialmente por el préstamo CAF diez mil nueve. En esta oportunidad se trata del segundo ejercicio auditado por la auditoría general de la nación. este programa tiene una larga historia desde su primer convenio firmado en el año dos mil diecisiete y cuya ejecución fue nula durante los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte que corresponde a este ejercicio irregular auditado. Voy a tomar unos minutos para destacar este punto por cuanto ha sido objeto de atención por parte de la comisión de deuda pública que presido. La fecha original prevista para el último desembolso era el quince de diciembre del dos mil veinte. Insisto, fue firmado en el año dos mil diecisiete. En esa oportunidad plena pandemia se logró una extensión de seis meses que tampoco fue cumplida y luego en el año veinte veintidós se firma una carta modificatoria del contrato de préstamo que extiende la capacidad de ejecución hasta el año veinte veinticuatro. Quiero también recordar que el préstamo original se pactó en setenta y cinco millones de dólares y hasta la fecha de esta auditoría se desembolsaron solamente el cero coma ochenta y un por ciento de los fondos setecientos sesenta mil dólares. Voy a pedir la proyección por favor de este cronograma. Como vemos en pantalla, la ejecución es prácticamente nula. Es válido mencionar también que el destino original de este préstamo era para el famoso plan belgrano y los fondos del programa eran para mejorar el hábitat en novecientas poblaciones a lo largo de la traza de este trazado ferroviario que nos lleva al norte argentino, donde seguramente muchas poblaciones esperan con ansiedad estas inversiones. Como vemos, nula ejecución. Actualmente, con la adenda última se amplió la cobertura a ciudades de hasta veinte mil habitantes. Con el mismo objetivo, esperamos que lo activen finalmente. Quise referir esto en este colegio, por tanto, se solicitaron a las unidades responsables que nos envíen un fundamento o explicación de este desvío en la ejecución del programa. Las respuestas enviadas han sido analizadas por la gerencia de deuda de manera exhaustiva. Las respuestas recibidas fueron direccionadas a la gerencia responsable de forma tal que se tengan en cuenta tanto en la planificación como en el seguimiento de los mismos. De allí que este informe nos muestra hallazgos en este sentido. En este caso, también solicitamos que nos informe respecto de los gastos de las consultorías. Proyección, por favor. Los cuales podemos ver se mantienen, aunque en menor medida, pero continúan siendo los únicos gastos sustantivos realizados por el programa. Esperemos que eso también se revierta con nuestras recomendaciones. La opinión es favorable con salvedades, las cuales acabo de mencionar resumidamente y dado que entiendo puede ser un aporte a la necesidad de mejorar la gestión de los fondos externos. Voy a solicitarse el envío al señor ministro de Economía copia de este informe para su consideración. La Comisión de Supervisión de Deuda Pública ha tomado conocimiento y aprobado este informe por unanimidad. Por lo tanto, solicito que el colegio lo apruebe. Gracias. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Gracias, doctor Fernández. Tiene la palabra la secretaria. Punto 2.2. Actuación número 439 de 2021, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior, parte 1 de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Por el ejercicio regular número 1, iniciado el 14 de noviembre de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública, para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, señor presidente. Estimados colegas auditores generales y auditoras generales. En este punto vamos a tratar la parte 1 del programa, dado que las características de la operación por el propio banco requiere la emisión de informes separados. La ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y continuará así hasta el final del proyecto. En la parte 1 del programa, el proyecto tiene por objeto la medición y el seguimiento de resultados sustantivos del programa referido al progreso educativo. Especialmente mediante el control del otorgamiento de becas y el respaldo de los sistemas nacionales de evaluación, tanto para estudiantes como docentes e instituciones de formación docente, todas ellas basadas en el censo en los periodos 2020-2023. El monto destinado a estas actividades, según el contrato del préstamo, asciende a 300 millones de dólares. Dado la característica de este programa a la fecha de esta auditoría, se desembolsaron 22,5% de los fondos, se ejecutó casi el 56% de los presupuestados, superándose los mismos tal cual veremos. En este caso, no se registraron gastos de consultoría y a la fecha final para el desembolso de la totalidad de los fondos del préstamo por parte del Banco Mundial, está prevista para el año 2023. Para una mayor visualización y detalle de este importante programa, voy a solicitar se nos pase un video, por favor. Al finalizar voy a pedir la palabra nuevamente. Gracias. Se auditó el programa Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior, parte 1 y parte 2, tal cual veremos en adelante. Este programa está financiado con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El total de financiamiento acordado asciende a 341 millones de dólares. Este programa tiene la finalidad de fortalecer la permanencia y la terminalidad del ciclo superior educativo, apoyar a los grupos más vulnerables de jóvenes estudiantes, consolidar un sistema de evaluación educativa, mejorar la calidad de la educación. En suma, apoyar a los jóvenes a transitar su camino en la enseñanza secundaria y superior de la mano de oportunidades concretas. Por eso, es tan importante esta auditoría, que es la primera para la Argentina, que se corresponde con la modalidad acordada Programa por Resultados. Esta modalidad determina que la auditoría no recae únicamente sobre el informe financiero intermedio que expone los desembolsos y la ejecución presupuestaria, sino que también incorpora un análisis respecto de la obtención de los resultados por parte del programa. Los objetivos del proyecto, en la parte 1, se dirigen a acciones sustantivas a saber, mejorar la focalización, la gestión, el monitoreo y la eficiencia del programa de becas PROGRESAR, mediante el financiamiento y la realización de un programa de actividades especiales. Y además, respaldar los sistemas nacionales de evaluación para estudiantes, docentes e institutos de formación docente, mediante el financiamiento de las evaluaciones anuales del APRENDER, basadas en el periodo 2020-2023. En la parte 2, se busca fortalecer la parte operacional del programa con Fortalecer PROGRESAR a través de actividades para mejorar su sistema de gestión de la información, apoyar a los beneficiarios de becas en sus trayectorias educativas, con intervenciones adaptadas para los más vulnerables y evaluar los resultados. También se busca respaldar a la Secretaría de Evaluación Educativa y al fortalecimiento institucional de las unidades de evaluación de las provincias participantes, que son responsables de la implementación local a través de la asistencia técnica. Fortalecer la expansión e implementación del programa ASISTIRÉ. El periodo auditado fue entre el 14 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Para la primera parte de este proyecto, se presupuestaron 300 millones de dólares. De los cuales el Banco Mundial desembolsó 66 millones 150 mil dólares. Aunque la ejecución fue de 167 millones, superior a lo presupuestado, ello se debe a la manera en que se ejecutan las acciones del programa. Para la segunda parte, el presupuesto ascendió a 41 millones de dólares. De los cuales se desembolsaron 3 millones 352 mil 500 dólares. Su ejecución fue sólo de 852 mil 539 dólares. En el año 2022 se realizó una adenda al convenio y ambas partes del programa pasaron a ser coordinadas y ejecutadas en el ámbito del Ministerio de Educación. Los principales hallazgos de la auditoría realizada fueron Se realizó una adenda al convenio original. Gastos fuera de los objetivos. Deficiencia de control en el proceso de las becas progresar referidas a la etapa de evaluación, adjudicación, pago. Todos ellos sin impacto en la opinión. Como este préstamo finaliza en el año 2023, vemos una importante oportunidad de recomendar una eficiente ejecución para lograr el objetivo del financiamiento. Apoyar a los jóvenes más vulnerables en su formación educativa con calidad. Muchas gracias. Adelante, doctor Fernández. Gracias, presidente. Como vimos en el video, la característica del préstamo nos obliga a realizar un esfuerzo adicional en los tradicionales informes financieros de la Auditoría General de la Nación. Especialmente por tratarse de fondos destinados a educación. Para el próximo ejercicio auditar año 2021, solicitaremos al área responsable del mismo que se indaguen los aspectos de gestión, no solo los requeridos por el banco, sino también aquellos que sean pertinentes en el marco de las normas de nuestra casa, a fin de que este Colegio de Auditores Generales tome un seguimiento sustancioso de los indicadores y el resultado de este excelente proyecto. Finalmente, voy a referir que no se han realizado gastos de consultoría y que la opinión es favorable sin salvedades. Habiéndose tratado en comisión de deuda pública y habido sido aprobado por unanimidad, solicito la aprobación. Gracias. Gracias, doctor Fernández. Hola. Gracias, doctor Fernández. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. 2.3, actuación número 300 de 2021, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior, parte 2 del Ministerio de Educación, por el ejercicio irregular número 1, iniciado el 14 de noviembre de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para Consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Estimados colegas auditores generales y auditoras generales. En este punto, quisiera indicar que este proyecto corresponde al mismo programa del Banco Mundial, tal como vimos en el video recién. Estamos hablando de la parte 2. Esto es de las operaciones del programa que, según el contrato de préstamo, estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y que tenía la responsabilidad de supervisión general del proyecto, que, tal como vamos a ver, tuvo una nula gestión financiera, no sólo de este proyecto, sino de su cartera de préstamos multilaterales en general. Este tema ya lo detectamos desde la Comisión de Supervisión a través de la Gerencia de Deuda y, como corresponde, se está ejecutando una auditoría de gestión sobre la cartera de préstamos y que estamos a cargo de la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos. Bien, continuando con este punto y a modo de línea del tiempo, se observa que el convenio de préstamo que se firmó el 14 del 11 del 2019 sufrió una importante demora entre la entrada de vigencia y el primer desembolso, que transcurrió un año. Como consecuencia de ello, en el ejercicio auditado no hubo ejecución. Sólo se erogaron gastos en concepto de pago de intereses. Vuelvo a repetir, lo único que se pagó fueron intereses. El monto total presupuestado para esta parte 2 del programa asciende a 41 millones de dólares. La fecha prevista para finalizar los desembolsos opera en el año 2023. En este caso, no se registraron gastos de consultoría. La opinión es favorable sin salvedades, con las otras cuestiones referidas a las demoras en ejecución y activación de los desembolsos, tal cual acabo de indicar. La Comisión de Supervisión aprobó este informe, por lo tanto pido su aprobación. Gracias. Gracias, doctor. Si no hay observaciones y aprueba, pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto tercero, convenios 3.1, actuación número 346 de 2022. Convenio suscripto entre la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la AGN para la auditoría del proyecto de digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Correspondiente al ejercicio irregular, iniciado el 12 de septiembre de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para conocimiento. Es para tomar conocimiento, pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto cuarto, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. 4.1, actuación número 612 de 2018. Informe de auditoría realizado en el ámbito de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica en relación a los procesos para la formulación y ejecución de programas y acciones de gestión desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2018, excepto para las obras de la muestra que se extiende hasta el 30 de junio de 2019. Producido por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para consideración, habiéndose puesto en conocimiento del organismo auditado sin modificaciones de los hallazgos. Tiene la palabra el doctor Miura. Gracias, presidente. Se trata, como leyó la secretaria, de una auditoría de cumplimiento en el ámbito de la ex subsecretaría de recursos hídricos, luego Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Como auditoría de cumplimiento se definieron los criterios identificados, particularmente pasando revista a las normas que establecieron las misiones, funciones y competencias de este área. Allí se menciona, por ejemplo, que el organismo debe realizar un diagnóstico de la necesidad de obras hídricas en el país, que debe realizar una planificación de obras hídricas, plazos, recursos, definición de criterios prioritarios, etc. Que el auditado debe proponer el marco regulatorio pertinente, que debe administrar el sistema de información de recursos hídricos que le proporcione los datos necesarios para lograr sus objetivos. Se señala también que con el objetivo de mitigar las inundaciones en las zonas rurales y periurbanas, así como propender a la protección de la infraestructura, esta secretaría debe planificar, programar, evaluar y o ejecutar los proyectos pertinentes a esos fines. También que debe efectuar la supervisión, inspección, control de la marcha de la obra, certificados y redeterminación de precios de las obras que se desarrollan en su ámbito, y que a fin de verificar la correcta ejecución de las obras, se dice en el informe, constituye una buena práctica que ejecute las auditorías técnicas y financieras que se estipulan como facultad propia. A los efectos de esta auditoría, se pidieron que se informaran cuáles eran las obras realizadas en el ámbito de la ex subsecretaría, actual secretaría, se informaba la totalidad de las obras y se tomaba como muestra, tanto todas obras realizadas por convenio, a través de las jurisdicciones provinciales y municipales, por convenios y financiadas por la Nación, tanto sea con obras financiadas por Fuente 11 del Tesoro, como Fuente 14 del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Para mencionar las obras más importantes y de mayor impacto económico, financiadas por el Tesoro, está por ejemplo el programa de acciones estructurales y no estructurales para recuperar la recuperación urbana de la localidad de Volcán, que fue dañada por un siniestro en Cujuy en el año 2016, creo que fue. También el acueducto de San Juan, con un presupuesto de 414 millones de pesos. Obras financiadas por el Fideicomiso, se seleccionaron dos, el nuevo acueducto simbolar Añatuya en Santiago del Estero, por un total de 1.300 millones de pesos. Y otra obra en Santiago del Estero, que es el ASUD de derivación sobre el río Salado, con un presupuesto de 1.149 millones de pesos. Para ingresar en los hallazgos, Presidente, el informe señala que el auditado no realizó diagnóstico de necesidades de obras hidráulicas a fin de formular y ejecutar programas orientados al uso, aprovechamiento, conservación y protección de los recursos hídricos. El auditor informó que financia las obras a solicitud de las provincias y municipios, con lo cual no tiene su propio diagnóstico de las necesidades de las obras. Se señala en el informe, bueno, en el caso de estas obras que se analizaron, en particular la obra del acueducto simbolar Añatuya, donde se reconoce que se trata de una obra largamente postergada en el marco de un déficit hidráulico con grave deterioro por su antigüedad. O el caso que decía recién, el caso de la localidad Volcán, que debió ser declarada zona de desastre y emergencia hidráulica, reconociéndose allí que el evento catastrófico ocurrido fue resultado de las lluvias torrenciales, pero que también se produjo por la falta de escurrimiento ocasionado por el bajo dimensionado de los alcantarillados. Cierra entonces el hallazgo 1 al informe diciendo que la falta de diagnóstico impide la formulación eficiente de programas para el uso y conservación de los recursos hídricos. Se observa también que el auditado no planificó obras hidráulicas ni definió criterios prioritarios para su ejecución con el propósito de solucionar problemas de naturaleza hídrica y contribuir al desarrollo de las economías regionales. Para el caso de las requeridas solicitudes de financiamiento, las mismas son evaluadas y decididas por un comité administrativo y técnico de supervisión que define la obra a realizar, lo cual en algunos casos puede resultar discrecional debido a la falta de planificación. Se constató también una deficiente supervisión respecto al cumplimiento y coordinación de planes y programas relativos a política hídrica nacional, así como respecto al financiamiento, control de marchas y ejecución de obras. Si bien las obras por convenio en la inspección de la obra es competencia de la jurisdicción local, o sea de quien la contrata, la supervisión sigue siendo responsabilidad del auditado conforme surge expresamente de la norma. La supervisión aprueba o observa la correspondiente rendición de cuentas que realiza la jurisdicción, verificando y constatando toda la documentación y requisitos que exige la norma. De modo que cualquier irregularidad faltante u observación que presente la correspondiente rendición de cuentas era suficiente para que la supervisión observara la misma y por ende no procediera a la autorización del correspondiente certificado de pago. El auditado administró un sistema de información de los recursos hídricos que no le permite contar con una evaluación actualizada de los mismos para lograr su objetivo y mitigar inundaciones, así como proteger la infraestructura de las zonas rurales y periurbanas. Se dice que el organismo auditado debe administrar un sistema de información de recursos hídricos que le proporcione los datos para lograr sus objetivos. Sin embargo, el organismo manifestó que no cuenta con ese sistema y que utiliza la información que surge del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos sin agir. Sin embargo, ese sistema resulta general y referido mayoritariamente a emergencias y desastres y no es idóneo para el objetivo propuesto o que se le requiere a la Secretaría. La falta de planificación, diagnóstico y evaluación hacen que el auditado no cumpla con el objetivo de mitigar inundaciones y proteger la infraestructura tanto en zonas rurales como periurbanas, ya que no cuenta con un sistema de evaluación actualizado de redes ni un sistema propio de observación y monitoreo continuo, es decir, con información adecuada que le permita planificar y programar proyectos de esos fines, contando solo con un sistema de administración parcial que refiere a emergencia. Se observa también que el organismo no dispuso un convenio marco único e integral para celebrar acuerdos de financiamiento con las distintas jurisdicciones. Esto produce, obviamente, una disparidad de convenios con cada jurisdicción, lo cual dificulta la gestión y también el control, dado que en cada convenio hay cláusulas distintas, plazos de cumplimiento distintos y demás. El auditado no ejecutó auditorías técnicas y financieras a fin de verificar la correcta ejecución de las obras. Tampoco cumplió con el mantenimiento de la fuente de financiamiento, toda vez que ha realizado pagos con fuentes distintas a la de origen. El cambio de fuente de financiamiento incumplió con lo dispuesto por la resolución 7103 de la Secretaría de Hacienda, así como la asignación por una única partida presupuestaria. No permite determinar los montos asignados a cada obra y el seguimiento de los mismos, lo cual dificulta el debido control. Se observa también que la documentación de información emanada y remitida por la Secretaría en el marco de la presente auditoría fue inconsistente. En el anexo se señala esa inconsistencia, por ejemplo, se informó un mismo número de expedientes referido a distintas obras, o el monto financiero pagado por año no coincide con el monto acumulado financiero pagado total. Avance financiero mayor que el avance físico, en fin, una serie de discordancias en la propia información que proveyó el auditado al equipo. Se observa también que existieron debilidades en el sistema de control interno y ausencia de un sistema propio de prevención de fraude. En relación a los parámetros indicados por la normativa referida al relevamiento y evaluación del control interno, se solicitó al organismo copia autenticada de los informes producidos por la Unidad de Autoridad Interna, de la CIGEN y de todo otro informe técnico existente sobre la materia correspondiente a los últimos cuatro años. El auditado respondió que en relación al tema, objeto de su requisitoria se informa que no constan en estos organismos informes técnicos referidos a la misma. El incumplimiento de todo el sistema de control interno, así como la debida normativa en materia de prevención de fraude, afecta sustancialmente la seguridad y transparencia en el manejo de fondos públicos por parte de la administración, dice el equipo, limitando su eficiencia y eficacia como en este caso. En conclusión, Presidente, en este informe se señalan incumplimiento del auditado en relación a la información, al diagnóstico, a la planificación, a la supervisión, a la adecuada gestión y al sistema de control interno y prevención del fraude. Este informe fue considerado en la Comisión de Entes Reguladores y avalado por unanimidad, por lo cual pido, Presidente, su aprobación. Muchas gracias, doctor Miura. Creo que estamos ante un excelentísimo estudio que da cuenta casi del cumplimiento de la falta de cumplimiento de todos los pasos de una correcta aplicación de recursos públicos. tal vez que empieza con el incumplimiento de una ley creo que compartimos su sanción con los doctores Nieva y Pichetto, la ley 24.354 la ley que establece los criterios, los procedimientos que deben ser seguidos por el Estado Nacional para la aprobación y de inversión pública. Está muy bueno este proyecto porque al mismo tiempo da cuenta de incumplimiento en administraciones de distintos signos políticos. lo cual revela uno de los problemas más serios que vivimos en la Argentina que tiene que ver con el incumplimiento de las normas. Y en ese sentido creo que va a contribuir de manera decisiva algo que estamos a punto de dar a conocer en nuestra auditoría que es la matriz de hallazgos y recomendaciones. A partir de muy pocas días nosotros vamos a poder ofrecer a la consideración de los ciudadanos un instrumento a través del cual será posible identificar las recomendaciones y los hallazgos que los distintos estudios de la auditoría han hecho para los sujetos auditados. Y entonces vamos a poder eventualmente seguir y hacer un seguimiento de ellos como el que hoy este estudio está haciendo porque está mostrando que en dos décadas distintas, con dos administraciones distintas, el incumplimiento de la norma por parte de los funcionarios es exactamente la misma. Así que yo quiero solamente dar cuenta y resaltar y subrayar la excelencia de este trabajo. Si no hay observaciones se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Presidente, corresponde el tratamiento de los temas propuestos sobre tablas. Punto quinto sobre tablas, comisión administradora. Los puntos 5.1 a 5.14 son temas que tienen su origen en la comisión administradora que todos los integrantes de este colegio han considerado en su momento. Razón por la cual se propicia la aprobación de los puntos 5.1 y 5.3 a 5.14 y se toma conocimiento del punto 5.2. Si no hay observaciones, actuamos de esa manera. Tiene la palabra la secretaria. Punto sexto, actuación número 557 de 2019, memorando sobre el sistema de control interno respecto de los estados contables al 31 de diciembre de 2017 del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos y la solicitud de reserva en virtud de referirse al funcionamiento del sistema de control interno de la entidad. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para Consideración. Gracias, secretaria. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, gracias, presidente, señores auditores, compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, en virtud del carácter de reservado que tiene este informe y habiendo sido aprobado por unanimidad en la comisión respectiva, solicito la aprobación del mismo. Muchas gracias, licenciada. Si no hay observaciones y con el cumplimiento de la solicitud de reserva propiciada por la comisión, se aprueba. Tiene la palabra la secretaria. Punto séptimo, proyecto de disposición por la cual se da de baja al doctor Juan Manuel Uncala Price del cargo de auditor interno de esta Auditoría General de la Nación y se designa en el cargo al licenciado Darío Nicolás Federman. Fue presentado por el Auditor General, doctor Fernández, para Consideración. Si no hay observaciones se aprueba y no quedan más puntos en tratamiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.